Y señores, no lo puedo creer, están aquí, tan bellas, relucientes, talentosas, lindas e inclusive altas, ¡Las Reinas de Corazones! Jimena Gallego, ¿cómo estás Jimenita linda? Feliz, feliz de estar aquí en tu programa Jordi, sabes lo que te quiero, y también tengo que agradecerte públicamente la idea del despecho que salió muy buena y fue de Jordi. Gracias, muy contento, muy contento. Pero bueno, Jimena Gallego, la reina de Telemundo, hoy está aquí, ya es la reina de Telemundo, la reina de Corazones. Exacto. O del cabaret. O del cabaret, exacto. De la Casa de los Famosos. Exacto. También. Y la reina de la Casa de los Famosos. Oye, está también Emma Escalante, Emma, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar hoy con ustedes y de tener a mis reinas aquí. Qué bueno, eres regia, ¿verdad? Sí, no, soy sonorenza. Ah, sonorenza. De Caborca. Yo me acuerdo el primer día que te vi, porque fui al primer show, yo le decía a Jimena, ¿quién es esa guapa nueva? Y me decía, no, no es norteña, tal, canta canta, tal, y cuando vi el show dije, mis respetos, felicidades. Ay, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y ahora, Gloria Tobar, Gloria también, que te estoy conociendo, ya me dijeron que eres talentosa, rimísima. Se dice, se rumora. No, me echan muchas porras las reinas, la verdad. Mira, ella sí es cabaretera, porque además de estar con las reinas de Corazones, tiene un show que se llama Vedette, y es la Vedette de Vedette. Entonces, ella sí es de levantar la pierna hasta la cabeza, ya saben. Claro. Es muy talentosa y le damos la bienvenida. Pues en casa deben de estar muy felices, ¿no? No se quejan. La verdad, no se quejan. No, muy contentos. Oigan, pues bienvenidas. Me encanta. A ver, explícales un poquito, Gimena, qué es Reina de Corazones, aunque ya lo hemos platicado y mucha gente ya lo sabe, porque va a los shows y todo, pero hay mucha gente nueva que es... A ver, explícame, ¿qué es Reina de Corazones? Pues Reinas de Corazones, Noches Despechadas, es un espectáculo en donde, por supuesto, cantamos completamente en vivo. Somos cinco reinas, Shani Caspe, María Inés, Cristal Silva, también están con nosotros. Saludos a ellas. Gracias. Cada jueves estamos en el foro Stellaris en el Hotel Fiesta Americana a las nueve de la noche y la verdad es que, como es despecho, lo pasan muy bien. ¿Por qué? Porque el público se desahoga con nosotros, Jordi. Cada jueves también tenemos una sorpresa. Por ejemplo, este jueves viene Laura Bozzo a contar un despecho. Madre santa. No, es como descubrió que su marido le engañaba. Vayan con tiempo. Imagínate eso. Vayan con tiempo. Vayan con tiempo. Y Laura Bozzo está prendidísima. Me dice, yo tengo que ir a contar mi historia del desgraciado mayor, que es su marido, no su ex marido. Wow. Y también la semana pasada tuvimos a Lidia Ávila. Vamos a tener el siguiente jueves a Ivón Montero. Cada jueves hay sorpresas. De alguien contando sus despechos. Ya sea contando sus despechos o cantando. Lidia Ávila cantó. Ivón Montero va a cantar también por ahí. Bueno, vamos a tener un reencuentro académico importante. Ya lo verán. No lo puedo anunciar todavía, pero viene cada jueves. Ustedes créanme, hay sorpresas. Pero sobre todo cantamos y el público también nos cuenta sus despechos. No nada más nosotras. Ellos son parte del show. Está buenísimo. Está increíble. Porque además, a ver, el concepto de Reinas de Corazones es que son actrices, conductoras, porque todas son conocidas. Exactamente. Yo me acuerdo, yo he ido dos veces a verlas y siempre es muy padre ver a una conductora, a una actriz, a alguien que está viendo una novela en un personaje principal, verla arriba cantando, pero además súper bling, bling, shinies, guapísimas. Porque además sí es como muy cabaretos. O sea, se ven muy guapas realmente. O sea, te lo he dicho siempre. O sea, es la voz, la imagen y además pues que son conocidas. Sí, es justamente eso. La sorpresa de que de repente ves a conductoras de televisión o actrices y nos ves en el escenario cantando y dices, guau, cantan y muy bien, porque también somos cantantes. Lo que pasa es que nos hicimos famosas por hacer otras cosas, como yo la conducción. Pero en realidad todas somos cantantes profesionales. Entonces, pues sí es una gran sorpresa que se lleva el público. También, por ejemplo, María Inés toca el piano. Shanik saca la guitarra. Pueden ver como una faceta, pues, artística completamente. Está padrísimo. A ver, entonces, primero, ahorita vamos a repetir dónde están las fechas. Bueno, están teniendo llenos prácticamente todas las semanas para que vayan, busquen sus boletos con anterioridad. Pero vamos a hacer otra cosa más. Les voy a pedir, ¿se acuerdan que desde hace rato les pedí que me empezaran a mandar sus historias despechadas? Pueden ser completamente anónimas. Nada más me ponen al principio Jordi Anónima y no digo su nombre. Ni digo nada más. No voy a decir nombre de ninguna, a menos que ustedes pongan su nombre al principio. Entonces, sí lo digo. ¿Qué les pasó? ¿Qué les hicieron? ¿Fue traición? ¿Fue alta traición? Muchas han sido dejadas, engañadas, olvidadas. Gusteadas. Exactamente, gusteadas. O traicionaste y te arrepentiste. Exacto, traicionaste y te arrepentiste. Entonces, manden sus historias ahorita y les vamos a ir cantando. Vamos a hacer hoy día de despecho. Día de despecho con las reinas de corazones, con estas noches despechadas. Entonces, vamos a ir cantando canciones que ustedes crean que son las expertas despechadas. Bueno, nosotros también tenemos nuestros despechos. ¿Tienes más tiempo? ¿Tienes más tiempo? Vamos a ir escogiendo canciones para que las escuchen cantar. Pero nada más, recuérdeme, por favor, es del 8 de agosto al 10 de octubre. O sea, Emma, ya se va a acabar esto pronto. No hay que apurarnos. Ya, hay que apurarnos. Nos quedan estas cuatro fechas y los esperamos ahí en Foro Estelariz, en Reforma. ¿Foro Estelariz está en el Fiesta Americana Reforma? Sí, así es. Es súper conocido, ¿no? Es como si es súper tradicional. Es un clásico. Es un clásico del cabaret. Para quien no lo conoce, se cayó durante mucho tiempo las noches del cabaret en nuestro país, pero fue un clásico que tuvo artistas de gran magnitud. De gran, gran magnitud. Quiere decir que sigue teniendo artículo. Y que ahora tiene Reinos de Cali. Exacto. Gran magnitud. Oye, Gloria, platícame algo. O sea, la gente está cerquita. ¿Cómo es? Yo nunca he ido a los seres. ¿Cómo es? Realmente la proximidad es nula. No, realmente estamos muy cerca del público y podemos interactuar, como ya lo habíamos mencionado. Lo cual hace que sea muy íntimo. Eso es lo mágico del cabaret. Guau. Yo les digo, vayan, por favor, con sus amigas. Imagínense, digo, también hombres, por supuesto, pero las mujeres, solas, amigas. Siempre la pasan bomba, ¿eh? No, no, yo las he visto llorando, gritando, abrazándose, cantando así de, ¡hijo de la...! Porque además la música, todos conocemos las canciones, ¿no? Sí, y tenemos clientas frecuentes de que llegan con diferentes grupos de amigas. Pero se van a despechar con diferentes grupos, pero todas salen entre que riéndose, cantando, bailan al final, cantan mucho, de verdad se desahogan. Y, por supuesto, se echan sus tragos y se ríen y se cuentan sus historias. Así que agradecemos a esos grupos de mujeres que vienen y la pasan increíble. Y, por supuesto, en pareja también está padre venir. Hombres, no les va nada mal con el taco de ojo tampoco, ¿eh? No, no, no. Si yo fuera con mi esposa, sí, yo canto más que ella. O sea, yo me deschongo más que ella. No, no, les digo algo. Si yo fuera soltero, iría a las noches despechadas. Güey, no soy tonto. O sea, está ahí. Gran análisis. O sea, ahí está. A mí luego cuando me decían como, oye, pero ¿te ubicas un buen lugar para conocer mujeres? Y yo, claro, güey. Las clases de yoga, las clases de sushi. O sea, ponte buce, güey. O sea, de barro. O sea, exactamente. O sea, a la cerámica. O sea, vente a la cerámica, al Pottery Barn de tu colonia. Véngase a las despechadas porque además ahí hay mujeres y despechadas. Claro, sí, sí. Incluyendo muchas cantantes. Bueno, vayan mandando sus historias despechadas y a las mejores historias les damos boletos. No, tenemos un chorro de boletos de hoy. Ya saben de qué tenemos boletos. Ya me perdí un poco. Pero bueno, tenemos un chorro de boletos. Ahorita les digo de qué tenemos. Pero bueno. Pues entra para Colgate Multiverso. Para Colgate Multiverso. Tenemos también para Linda. Tenemos también creo que para Emanuel Mijares. Tenemos un chorro de boletos. Así es que bueno, manden sus historias despechadas.